hola saludos y bienvenidos nuevamente a otro vídeo de salvi riken blogs el día de hoy mi gente quiero compartir con ustedes una receta salvadoreña bueno otra receta salvadoreña como ya les compartí una la de la quesadilla esta vez quiero compartirles cómo hacer una semita y bueno pues miren les voy a enseñar cómo queda es así como queda la semita con la mermelada de piña y bueno si quieren hacerla si quieren acompañarme a hacerla quédense allí empecemos con el vídeo bueno amigos estos son los ingredientes que estaremos ocupando para hacer la semita vamos a estar ocupando tres tazas de harina de all-purpose flour una taza de azúcar morena la mermelada que les enseñe el otra vez como la preparé de piña con azúcar aquí está también vamos a usar una cucharada de levadura dos huevos vainilla cuatro onzas de mantequilla y polvo de hornear así que ahora vamos a empezar a hacer la semita bueno para empezar en esta taza tengo agua tibia y le voy a estar echando una cucharada de azúcar una cucharada de levadura y también vamos a estar echando una cucharada de harina y bueno en la descripción del vídeo yo les estaré dejando todos los ingredientes que estarán usando bueno ahora vamos a mezclar todos los ingredientes esto ayuda a que se active más rápido la levadura bueno ahora vamos a empezar a echar todos los ingredientes a la batidora vamos a empezar con la azúcar vamos a echarle la margarina también vamos a estar echando los huevos para empezarlos a batir también vamos a echarle una cucharada de royal polvo para hornear una cucharada de vainilla y también vamos a empezar a echar la harina poco a poco para que se empiece a mezclar todos los ingredientes y ahora le vamos a echar la mezcla que hicimos de levadura bueno amigos miren ahí va quedando ya la masa y miren tiene que quedar así tipo pasta y bueno ahora la vamos a estar amasando un poco después la vamos a dejar reposar unos 30 minutos ya que la dejamos reposar pues ya la vamos a empezar a estirar para ponerla en el recipiente que vamos a estar usando para meterla al horno bueno amigos miren ya estiramos la masa ahora la vamos a estar colocando en este recipiente ya que la colocamos aquí en el recipiente ahora vamos a estar cortando las partes que sobran y esas partes las estaremos ocupando de decoración para la semita bueno amigos ahora vamos a estar poniendo la jalea nosotros decimos jalea verdad pero es mermelada de piña y bueno si quieren saber cómo la hice en el vídeo anterior ahí en el blog que hice más o menos les enseñe como la pueden hacer así que ahora se la vamos a estar poniendo aquí a la semita y después le vamos a estar haciendo la otra carpa que va encima de la semita bueno amigos miren ya rellenamos la semita con la mermelada de piña ahora con esta masa que tengo aquí vamos a estar haciendo la carpa que lleva encima la semita bueno miren ya le pusimos la segunda carpa a la semita y bueno la vamos a estar sellando un poco bueno como pueden ver ya sellamos ahora vamos a estar cortando las partes que sobran bueno miente ya que cubrimos la parte de arriba ahora vamos a ir enrollando aquí así no sé si ven a para sellar bien la semita y es así como nos ha quedado la semita delgadita ya ahora miren esos agujeros que están allí se pueden cubrir con los pedazos que nos han sobrado así que no se preocupen si por accidente abren un agujero se pueden cubrir con lo que sobra bueno vamos a hacer los adornitos que lleva la semita que lleva la semita bueno ya que decoramos la semita ahora le vamos a estar echando un poco de azúcar por encima bueno mi gente ahora que ya le pusimos la azúcar a la semita la vamos a poner en el horno y la vamos a dejar de 30 a 35 minutos y bueno miren después de 30 minutos así es como nos quedó nuestra semita miren podemos ver la mermelada por dentro como está hasta saliéndose nos quedó bien crunchy y bueno aquí está mi hijo rey que quiere probar a ver cómo nos quedó está caliente cuidado no te vas a quemar ok al parecer si le gustó mi gente bueno mil gracias por ver el vídeo y pues espero les haya gustado esta receta si la quieren hacer o si la hacen dejen los comentarios y pues nos vemos en otro vídeo cuídense chao y y y y y y y y